hola bienvenidos amigos en esta ocasión les queremos mostrar un fruto una flor espectacular que aparte de ser muy hermosa también se utiliza en las comidas sabrosa claro que si marlin de que le estamos hablando coméntenos del loroco así es una loroca ahí está el loroco y la parra como la pueden observar también verdad y andamos cortando varios frutos vamos a cortarlo de manera de no dañar la parra miren así es como la gente vende las libras del loroco sin reventar porque le quitan la flor hay unas que no así con flor sí pero la flor ya más tarde se le arruina le arruina la otra entonces le quitan la flor y a la que es correcto verdad muy muy bonitas y sabrosas estas deliciosas pupusas en sopa también lo utilizan a mí en lo particular no me gusta en sopa pero sí freída con huevo o en esas deliciosas pupusas a mí me gustan sopas crudas no crudas crudas mucha gente las toma crudas pero dicen que da agrura si está agrura porque yo ya le he echado así en los frijolitos y dan agruda con esto ya hay para darle saborcito a un huevito con tomate y chile verde claro que sí bueno marlen usted me comentaba que la hoja la podemos utilizar también verdad sí también pero no así la hoja la hoja vieja como la que ya está demasiado madura aunque la tierna tierna ok no pueden observar es una planta que es un bejuco no sé si existen otros países les soy honesto pero que acá en nuestro bello país si se da muchísimo y quedan esas pupusas y esas sopitas esa comida deliciosa son huevitos picaditos con loroco decirles que es una planta que la raíz dicen que es sumamente venenosa verla marlen y sin embargo el fruto no es veneno imagínense qué contradicción verdad ya le han comentado para qué sirve el agua de raíz de loroco no yo no sé para qué como no lo he intentado hacerlo no sé para qué bueno me comentaban que bueno para el dolor de muelas pero si se toma un poquito dígale adiós a este mundo no se muera pues hay que tener mucho cuidado no se vaya a tragar la hoja solo se va a hacer el enjuague lo mejor es no hacerse el enjuague lo mejor es buscar otra cosa para el dolor de muelas porque no vaya a ser que por hacer eso no vaya para otro mundo claro aparte como les decíamos este tipo de bejuco de planta es rica la flor que produce pero no no es comestible la raíz es muy venenosa si usted lo cuida le pone más que le pegue sol así produce de ramita maba si eso se llena se llena y hay donde se carga más más flores el oroco es típico poder comerlo acá en nuestro país así sabe también antes hacían unas famosas que no eran pupusas sino que las famosas cupas que le llamaban las cupas riquísimas hacían como las tortillas o como un pastelote una tortilla grande le colocaban ahí el oroco y otras cositas que se llaman cebolla lo que quisiera lo doblaban y quedaba como un pastel grande la única diferencia que la masa no lleva consomés ni nada por el estilo pura tortilla solo sal nada más verdad no lleva ningún otro ingrediente tampoco el bueno digamos así la colorantes ni tampoco llevan la lorocca molida o el oroco molido no lleva consomés no lleva contimentos entonces qué pasa solamente lleva por ejemplo si le quiere poner cebolla tomate y cosas más olor más olor más sabor así es porque yo me recuerdo que mi mamá como usted me dice que hacía la escupa y llena de flor de lorocca claro que sí entonces me la destapaba y me la comía tan delicioso no me comía primero la tortilla que me comía otras dos tortillas primero con la lorocca va con solo el saborcito va y me chupaba hasta los dedos claro es que queda rico no digamos esa sopita de pollo esa sopita de gallina india con lorocca y esa sopa de res también espectacular y también puede hacer esos huevitos en lorocca ahí usted decide si lo machaca el loroco si lo pica o se lo pone entero así lo encajito ¿verdad? o solo picaditas también se puede bueno amigos continuamos y como pueden observar pues están bastante altas las flores de loroco y pues nuestro amigo ahí está cortando cortándolas y cuando ya las tenga lista la vamos a mostrar porque nos va a salir como para hacer una buena cupa ¿verdad amigo Luis? una buena cupa porque esta barrito así tiene bastante abajo por tu codo tienes una es correcto ahí allá está uno del barrio delicioso mire y al irlas a comprar al mercado son caras si es caras y si así le dan uno de poquito por dólar ¿verdad? o dos dólares le dicen por la bolsa la libra vale varios pesos varios dólares bueno ahí están nuestros amigos ahorita recolectando y cortando los lorocco la flor de loroco que es riquísima la verdad que tiene un sabor único y espectacular el queso con loroco es delicioso es delicioso también es verdad usted ya le echan lorocco le echan chilito es verdad que si si coméntanos un poco amigo Luis como se degusta ese queso así con ese lorocquito mire le voy a comentar un poco como antes el compañero acaba este de aquí para abajo hizo una lorocera en ese tiempo va ya hace como unos 8 años parece ah bueno entonces cortamos grandes pocos ¿verdad? y entonces los encargaban las libras para mandarlas para Estados Unidos ah entonces nosotros procurábamos a que salieran varias ¿verdad? si no me cortábamos hasta 10, 20 libras ¿verdad? y entonces los dijeron dos libras el uno, tres el otro y en fin si tenemos un poquito bolsadita pero ahí las íbamos a dejar aquí en su nombre ¿verdad? se pueden enviar ese tipo de cosas ahí las enviaban para los hermanos allá a verlo perfecto para la Usamama ok entonces y los encargaban también el queso con loroco y chile va wow pero le dije a usted que quedaba bueno porque pero queso con loroco y chile si para hacerlo estos riquísimo de la loroco y eso lo comió queso para chile hombre riquísimo el queso con loroco como el hermano uno si era el hermano uno si era el hermano hasta los encargaban queso con loroco y chile si a ver unos decían échenmele chile no bueno es que si les gustaba fuerte si cuanto han de haber gustado estas personas cuando recibieron ¿verdad? esos pedidos varias personas decían puchica este queso que me han mandado cita rico lo decían pero lastimosamente que ya poco a poco se fue perdiendo ¿verdad? si así es fuera bueno revivir ese tipo de cultivo si fuera bueno porque bueno se vende claro que si bueno aquí podemos observar que ricas se ven que bonitas espectaculares y esas ya están listas para llevarlas a la cocina y preparar ahí un platillo al gusto ¿verdad? al gusto la vamos a vender en serio ¿cuanto crees que nos dan por eso? 50 centavos crees que nos dan 50 centavos si claro que si de dólar ¿verdad? yo decía que es una cora como decimos acá o sea 25 centavos de dólar no como crees 50 centavitos mire si es bastante si son escasas ¿verdad? también es bastante caro ese producto si es caro me recuerdo que en los tiempos antiguos cuando teníamos la moneda autóctoma del país o sea la moneda nacional el colón llegaba a valer la libra entre 25, 26, 30 dólares 30 colones ¿verdad? bastante caro pero en ese entonces se encontraban mucho en los potreres bueno no potreres sino que en los montes porque hoy se ha perdido por eso porque han hecho mucho potrero porque el ganado siempre se la come porque esa comida si le gusta si correcto si porque antes me recuerdo que donde quiera uno dejaba la parrita y así la producía mucho y si la funigaba en los frijolares la funigaba le echaba abono no hombre esa producía mire yo cortaba en una parrita una sola parrita donde hacía frijolar acá por el la loma de la isla no donde fuimos a donde salía el cepetillo el cerro del duende mire la funigué eso el cerro vivo la funigué y saqué ahí quizás no menos de unas 3 libras de loroco por vida cada vez que iba a traer el puño de loroco si bueno yo también otra vez un señor me había dado para hacer la milpa verdad y dejé las parritas y las puse en barras de bambú si y las iba entonces y pero le cortaba bastante y una vez verdad cuando fui hasta las parras me habían botado en serio entonces dios puchica por quitarme las lorocas me habían bien botado pues las ramadas todo eso solo por cortarse si entonces yo le volví a preparar y las aboné y como yo algo enojado no las quería ni ir a ver y cuando después quedé a ver aquella bárbara de flora ya está en el suelo y me pongo a cortar bueno Gonzalo sabes cuando corté ¿cuánto cortó? como uno de un medio ahí se le fue bien pero fue una chula así andaba la taquillaba vaya dije yo de nada me sirvió que el día que me dio algo de colerita porque no me iban a dar nada pero después más me produció vaya entonces me fui para Dulcenombre y de que una señora le digo que hacía pues pude comprarme estas lorocas si puchica ¿y cuánto querés? me da ya me le dije yo 25 pesos puchica es muy caro me dijo 10 te doy puchica le dije que son bastantes le dije pues no en 10 sí me dijo bueno se las diva ya después como los 3 días señor me venga me dijo ajá de que le traiga mi otro puño me dijo ya no bailen ya no la quise llevar mejor la aprovechaba yo porque era muy barata sí ahí aprovechó imagínense claro porque ellos le sacan lucro y uno que produce a veces a uno siempre le sale más barato ¿verdad? sí así es pues excelente me gusta la historia y me gusta también degustar un platillo con esa deliciosa floroco ¿verdad? aquí pueden ver las florcitas al ver les da el apetito uno de comerla claro que sí marlen yo creo que ya quiere prepararse ahí un platillo rico sí pues la vamos a acompañar en una ocasión con un pedacito de queso ¿verdad? sí sí unas 3 tortillas calentitas calentitas o tostaditas como ustedes quieran tostaditas como la quiera de mis árboles sí bueno el sabor es único es un fruto que al parecer nosotros acá en el país lo producimos mucho ¿verdad? así es así que si usted quiere probar una deliciosa pupusa un delicioso platillo con floroco un queso muy nacional con floroco pues lo esperamos acá venga a visitar nuestro querido país y ya sabe si quiere seguir viendo más cosas interesantes de nuestro país y recordar en cualquier rinconcito del mundo donde ustedes se encuentren pues ve ahí el canal de hermano lejano y no olvide suscribirse a nuestro canal reproducir nuestros vídeos dejarnos un comentario y darnos like ok muchas gracias un abrazo